¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es un trabajo mancomunado desde la Contraloría Distrital y el Consejo Distrital de Barranquilla para verificar las condiciones del personal médico de salud y asistencial dentro de la red pública. En este orden de idea, la idea era verificar todos los elementos e indumentarias que se les hayan brindado a los médicos, las condiciones en las que están desarrollando sus labores. No queremos que en el Distrito de Barranquilla haya una sola víctima mortal por el coronavirus, por no tener los implementos y no tener todos los instrumentos necesarios para el desarrollo de su actividad. Nos preocupa el personal de salud y asistencial y por eso desde la Contraloría queremos verificar que toda la normatividad que está expidiendo el Gobierno Nacional se cumpla y que en ese mismo orden de ideas también se garanticen todos los elementos para el personal asistencial y para el personal que viene a buscar los servicios médicos en el Distrito. Hicimos un recorrido en distintos puntos, pasos y caminos de la ciudad de Barranquilla verificando que el personal médico cuente con los elementos necesarios. Nos vamos satisfechos en el sentido de que el Distrito ha apoyado al personal médico de la red pública, le ha dado sus instrumentos médicos, todos los insumos necesarios para prestar un buen servicio y vamos a seguir verificando, constatando que el personal de la salud se le apoye como tiene que ser.